Hablamos ahora de varias chicas, por lo menos cerca de 30 o 40 chicas de nuestra ciudad de distintas edades concurrieron hoy al Parque de Mayo para cortarse el pelo, no para verse bien, sino para ayudar a los demás. Con mucho éxito se desarrolló la campaña Un Mechón por una sonrisa en el mes del amigo. La actividad fue impulsada por el grupo Peluqueras en Acción, que busca recaudar donaciones de pelo para confeccionar pelucas que serán destinadas al Hospital Garrahan. Se sacan pequeños mechoncitos de pelo de la zona de la nuca, como cuando las mujeres se van a hacer una mechita a la peluquería, y bueno, con eso después se clasifica por color y por largos, y se confeccionan las pelucas. Mínimo de 20 centímetros, pero no todo el cabello, sino así, en esas mechitas, o sea, una persona ya con el pelo en los hombros puede donar, para después poder tejerlo. Bueno, y ahora hoy convocamos con el proyecto de llevar las pelucas al Garrahan, y vinieron cualquier cantidad de ninas chiquitas, divino, no sabés, cualquier cantidad. Venían a pasar el día del nin del amigo, y bueno, y donaban, y donaban, así que nosotras re felices. Con dudas, pero con enormes ganas de colaborar, muchas chicas se acercaron a la pista de salud del Parque de Mayo, para realizar un aporte al Banco de Pelucas. Primero ella fue a cortarse el pelo, entonces yo digo, bueno, también puedo donar, así que... ¿Conocías de esta actividad que realizan las pelucas? Lo vi en la tele, pero no sabía si acercarme o no, y como estaba en el parque, me acerqué. ¿Y cómo fue? ¿Te sentaron acá? ¿Te ubicaron? Contame un poco. Me sentaron y me empezaron a cortar, yo no sabía si iba a ser mucho o tanto o poco, y bueno, es lindo, porque como tengo algo que puedo darlo, está bueno ayudar a otras personas. Lo había visto por tele y me había gustado la idea, y bueno, hoy justo vinimos, y se acercaron unas chicas y yo les pregunté si querían venir, y nada, vinimos y nos cortaron. Aparte es bueno donar para ayudar a otras personas, así que me gustó mucho. ¿Fue rápido la experiencia? ¿Cómo es? Fue rápido, pero yo tenía miedo porque no sabía cuánto era, y no, es poquito, así que le digo a la gente que está bueno venir y poder ayudar a los demás si se puede. ¿Qué significa saber que eso va a ser parte de una peluca en un futuro que va a ayudar a alguien a cambiar su imagen y su salud también? Y sí, se siente bien, porque si tenés la oportunidad de hacerlo, ayudar a los demás está buena. Estábamos en la plaza y nos vino a decir una chica si no queríamos donar pelo, entonces nosotros vinimos, vimos cómo se hacía todo, y bueno, después nos cortamos. Contame, ¿qué hicieron? ¿Cómo que hicieron? ¿Qué hicieron las chicas? Contame un poco cómo fue. Ah, fueron, nos dijeron que era para donar pelo para gente que tiene cáncer, entonces a nosotros se nos ocurrió que es una buena idea, aparte yo tengo a mi mamá que tiene cáncer también, y ella también está así, usa peluca, entonces como que un poco la idea me viene bien, porque ella, o sea, yo me pongo en su lugar y sé que no tener pelo, o sea, por la situación que está pasando, entonces me conmovió un poco y dije, bueno, vamos a cortarnos el pelo. ¿Es la primera vez que haces este tipo de donar? Sí, sí, es la primera vez. ¿Te recomendás a la gente que se acerque a peluqueras? Sí, sí, que se acerque, porque es un buen gesto y aparte sirve mucho a la gente que tiene cáncer y que, bueno, que necesita pelo y aparte no les afecta nada a ellos, un poco de pelo. Me están cortando el pelo. ¿Para qué? Para donar a los que tienen cáncer. Ay, mirá, ¿y cómo surgió la idea de venir acá? ¿Cómo te nació esa idea? Mi mamá me dijo si quería ir a donar pelo y yo le dije que sí. ¿Por qué es tan importante donar pelo, sabés? Porque los que no tienen, tienen que tener. Se miran a la imagen y a la salud también, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a la gente que está en su casa y que va a ver esta nota y que no se anima a donar? ¿Qué le dirías vos que lo estás haciendo? Le diría que venga. Las pelucas no son solo un elemento de belleza estética, son mucho más que eso. Representan una herramienta valiosa para aquellos que atraviesan una enfermedad que les provoca la caída del cabello. Se trata de verse bien para sentirse mejor.